Pues después de la demostración por reducción al absurdo que hemos hecho anteriormente, vamos ya con el objetivo de este módulo que es introducir y estudiar qué es una demostración por inducción. La idea fundamental que tengo yo de qué es una demostración por inducción es se asemeja a esos juegos que formas con el dominó cuando vas poniendo todas las fichas del dominó seguidas haciendo un tren, con mis hijos lo he hecho muchas veces, las pones ahí en el suelo, tiras la primera y van cayendo una detrás de otra. Bien, pues una demostración por inducción básicamente es eso y lo que te tienes que asegurar para que caigan todas las fichas del dominó es primero saber cómo tirar la primera, saber cómo tirar la primera y después no sólo saber cómo tirar la primera sino asegurarte de que cada vez que caiga una la siguiente también caiga, no como pasaría en este caso de esta imagen en el que este espacio vacío pues hace que cuando vayan cayendo las de un lado no puedan continuar ahí. Pero si aseguras en la demostración que cuando cae una caerá la siguiente, el resultado es que caerán todas, caerán infinitas fichas de dominó y así se demuestra el resultado. Bien, como ejemplo de demostración por inducción vamos a hacer una muy sencillita que es la suma de los n primeros números naturales. Bien, lo que pasa es que este resultado lo vamos a demostrar de tres formas. Una de ellas sí que será la demostración por inducción pero lo vamos a hacer de otras dos formas. La primera de ellas tiene una historia también detrás que a mí siempre me gusta contársela a mis estudiantes y es la siguiente. Cuando Gauss era pequeño, a la edad de seis años, en la escuela en la que estaba, pues era una escuela de estas unitarias donde hay chicos de todas las edades, pues él iba con sus seis añitos a una clase donde había otros estudiantes de ocho, de nueve, de diez, de once, de doce, etc. Y ahí estaba el maestro que tenía que tenerlos a todos ocupados. Bien, pues cuenta la leyenda que una tarde en la que el maestro tenía que corregir algunos trabajos, no se le ocurrió más que mandarles a todos los estudiantes una tarea que les ocupara bastante tiempo. Y les dijo, ir sumando desde el uno, al dos, el tres, hasta el cien. Se pensaba el maestro que los tendría así ocupados un buen rato. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el más mocoso de todo el aula, Gauss, a los treinta o sesenta segundos, se le acercó a la mesa del profesor con su tablilla donde llevaba el resultado. El maestro pensó, imposible, que este mocoso ya haya hecho la suma y cogió su tableta y la puso encima, boca abajo, encima de la mesa. Y ala, siéntate y ya veremos. Y dejó pasar el tiempo hasta que cuando ya había corregido todos los trabajos, pues empezó a mirar cuáles eran los resultados que habían obtenido los estudiantes en sus respectivas tabletas. Y cuando vio la de Gauss, pues resulta que sí, que la de Gauss era el resultado exacto. Bien, vamos a contar cómo la demostración, en esta primera demostración, es precisamente cómo obtuvo Gauss ese resultado a esa temprana edad. Y lo que hizo, simplemente, fue darse cuenta de que si tiene que sumar una progresión aritmética como ésta, pues si tomas el primer término y el último, la suma de ellos dos, pues da n más uno. Pero si tomas el segundo y el penúltimo, el dos y el n menos uno, la suma vuelve a ser también n más uno. Y si tomas ahora los siguientes, es el tercero y el antepenúltimo, la suma vuelve a dar n más uno. Y así siempre. O sea que agrupándolos por parejas, veía que siempre les daba, le daba el mismo resultado. Bien, si n es un número par, si el número de términos que va sumando es un número par, entonces hay n partido dos parejas. Y por lo tanto, la suma, pues es el número de parejas, n partido dos, por n más uno, o sea, n por n más uno partido por dos, lo que es ya el enunciado. Y si n es un número impar, pues el problema es que sólo podremos formar n menos una partido dos, o sea, n menos una sí que será un número par, n menos una partido dos parejas, y quedará el término del medio, del medio de la suma que teníamos, desemparejado. Ese término del medio es el n más uno partido dos, que vuelve a ser otra vez un número, n más uno, vuelve a ser un número par, y por lo tanto es un número también entero. Y por lo tanto la suma será las n menos una partido dos parejas, que sí que se pueden formar bien por el resultado de esa suma, que es n más uno, más el término que queda al medio, que es n más uno partido por dos. Una simple operación, pues muestra que el resultado es también n más uno por n partido dos. Y con esto pues se acaba la primera de las demostraciones que quería ver de este hecho. En la suma que le mandaron a Gauss, pues simplemente lo que hizo él fue multiplicar cien partido dos, que son cincuenta, por cien más uno, ciento uno, o sea, cinco mil cincuenta. Y utilizando esta multiplicación y sin hacer la suma, pues ya obtuvo el resultado. Bien, vamos ahora a demostrar lo mismo, matemáticas es muy normal, demostrar una misma cosa de maneras diferentes, pero vamos a demostrarlo ahora por inducción, como ejemplo de qué es una demostración por inducción. Y ya digo, lo primero que hay que hacer es asegurarse que sabemos tirar la primera ficha de dominó. Entonces, si n es igual a uno, simplemente hay que comprobar que n por n más uno partido por dos, que es igual a uno más, a uno por uno más uno partido por dos, es decir, dos partido por dos, es igual a uno, que es efectivamente la suma de sólo un término, que es ese uno. Bien, ese es el primer paso de la inducción, asegurarse de que puede uno tirar la primera ficha de dominó. Y ahora hay que asegurarse de que cada vez que cae una ficha, cae la siguiente. Y entonces, supongamos que el enunciado es cierto para n, es decir, supongamos que la ficha n ha caído. Vamos a demostrar que también es cierto para n más uno, vamos a demostrar que también cae la siguiente. Bien, pues la técnica de demostración es simplemente aplicar esa hipótesis de inducción. Tomamos la suma que queremos calcular, uno más dos más n, más n más uno. Los n primeros términos, aplicando la hipótesis de inducción, o sea, sabemos que ya es igual a n por n más uno partido dos, y nos queda ese n más uno aún por sumar, y si sumamos ahí, pues es simplemente hacer la operación y nos queda n más uno por n más dos partido por dos. ¿Es el resultado que queríamos? Sí, porque este resultado se puede escribir de la forma n más uno por n más uno más uno partido por dos, que es la forma que debe de tener esta fórmula cuando la n es precisamente n más uno. Bien, pues esta es la primera demostración por inducción, recuerdo, paso inicial, y después aplicar la hipótesis de inducción, suponer que se cumple para n y demostrar que se cumplirá también para el siguiente. La última demostración es una demostración geométrica muy sencillita, que es simplemente considerar estas figuras, estos gráficos donde aparecen unos puntos colocados de forma triangular. En la primera sólo hay uno, en la segunda hay uno más dos, en la diagonal tiene dos, la siguiente es uno más dos más tres, uno más dos más cuatro, etcétera. O sea que en cada cuadradito de estos, el número de puntos coloreados de negro son precisamente igual a la suma uno más dos, más tres, más cuatro, más lo que sea, ¿no? Bien, pues si denotamos por T sub n a la suma de los n primeros números naturales, o sea, al número de puntos negros que hay en uno de esos cuadrados, ¿no? En el cuadrado de lado n, pues resulta que si consideramos ahora el triángulo como lo estábamos poniendo y después el triángulo opuesto y lo sumamos, lo que obtenemos ahí es no un cuadrado sino un rectángulo de lados en vertical precisamente n y en horizontal n más uno. El número de puntos de ese rectángulo es n por n más uno. Como ahí hemos sumado dos esquemas iguales, por lo tanto el número de puntos en cada uno de los esquemas, en cada uno de esos triángulos, es la mitad de los puntos que aparecen en el rectángulo, o sea que el número ese es n por n más uno partido por dos. Ya digo, esta es la tercera demostración de un mismo hecho, cosa que no os debe extrañar el ver diferentes demostraciones de un mismo resultado matemático.